Ayúdame a vivir en tu voluntad Siempre caminar donde me quiera llevar Depender de ti y de nadie más Yo solo quiero estar en tu perfecto plan Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos Te me entregaré, muéstrame, enséñame más como tú Yo quiero ser, lléname, tócame Para tu gloria, úsame Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos Te me entregaré, muéstrame, enséñame más como tú Yo quiero ser, lléname, tócame Para tu gloria, úsame Y para tu gloria, Señor, úsame Aleluya Ayúdame a vivir en tu voluntad Siempre caminar donde me quiera llevar Depender de ti y de nadie más Yo solo quiero estar en tu perfecto plan Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos Te me entregaré, muéstrame, enséñame más como tú Yo quiero ser, lléname, tócame Para tu gloria, úsame Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos Te me entregaré, muéstrame, enséñame más como tú Yo quiero ser, lléname, tócame Para tu gloria, úsame Te adoramos, Señor, se acabó Yo quiero ser, lléname, tócame Y yo quiero ser, lléname, tócame Y yo quiero ser, lléname, tócame Te adoramos, lléname, tócame Primer de ti, lléname, tócame Intentación, tócame